A ver, hay un dato que es incontestable y no es, digamos, particular solo del mundo en español. Es un dato que creo que compartimos mercados tan diversos como el mercado anglosajón o el alemán. Y es que en los últimos años hay un enorme crecimiento de los segmentos de libros infantiles y juveniles. Yo creo que eso es un muy buen síntoma. A ver, yo creo que lo viejuno de verdad, porque se viene sucediendo desde el principio de la civilización, es desconfiar de los jóvenes. Siempre decimos, porque los jóvenes no leen, porque los jóvenes no consumen cultura, porque los jóvenes esto, porque los jóvenes lo otro. Las últimas estadísticas en España demuestran que los jóvenes de ahora consumen más libros y además fuman menos y beben menos que hace 20 años. Y eso es una cosa que yo creo que los que escribimos libros, y Pilar también lo notará, se nota. En las ferias del libro, en las presentaciones, hay mucha más gente joven ahora que hace 15 años. O sea, que hay motivos para ser optimistas. La generación mía, teníamos una actitud muy reverencial frente a la literatura. Yo creo como Almudena que los jóvenes han cambiado. Mira, cuando vas a una feria del libro y viene la hora de la firma de libros, por lo general, el muchacho, la muchacha que se te acerca para que le firmes, es porque tiene su propia producción en el bolsillo y te la quiere mostrar. Eso, en muy buena medida, es producto del internet y el whatsapp y todo eso, que puede servir para comunicar estupideces y frivolidades. Pero también le ha permitido el medio técnico a muchísima juventud para empezar a escribir. Hoy en día yo los noto mucho más desparpajados. Leen, sí, pero también quieren producir lo propio. Y una idea muy bonita que me parece que se ha difundido, es que cada quien considera que su propia vida es material literario y que puede ser una novela si se cuenta de cierta manera. Yo veo eso una ansiedad en la juventud.